Otra vez bebiendo en mi habitación Se repite esta situación Mirándote yo Pensándome en mi vida ¿Acaso tiene solución o todo se perdió? Aquí me encuentro otra vez Sin dinero para ver Quisiera dormir siempre Pero hay cosas que hacer Diríamos que todo está bien Pero a la vez todo mal Quisiera ser mejor que ayer Pero qué más da Un mundo sin control Ahogando mi pasión Cantando mi salvación Más la música Más la traduje Más Spirit Abrazar la noche, mientras vengo en un coche, mirando hacia el nuevo inicio de ti, perdido en cualquier lugar, sin mirar, perdido en tu mirar, sin pensar en nada más. Díganos que todos también, pero a la vez todo mal, quisiera ser mejor que ayer, pero que más da, el mundo sin control, ahogando mi pasión, cantando esa canción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!